Música Ay compa, ahora que voy a hacer, con cuatro y dos con hambre, lo mismo que mi mujer, ya no me ha quedado nada, todito se me acabó, ni chichorro ni atarraya, ni olla de barro ni platón ¿A qué quiero canalete, si la barca se perdió, los tabacos diez que saben, la mata ya se enfodó, pa' qué sombrero volteado, si ya no hay un rato de sol, pa' qué sirve mis abarca, si todito se anegó Ay compa, allá va Ay compa, si vieras lo que pasó, tenía mi ranchito alegre, el río se lo llevó Ay compa, ahora que voy a hacer, con cuatro y dos con hambre, lo mismo que mi mujer, ya no me ha quedado nada, todito se me acabó, ni chichorro ni atarraya, ni olla de barro ni platón Ay compa, pa' qué quiero canalete, si la barca se perdió, los tabacos diez que saben, la mata ya se enfodó, pa' qué sombrero volteado, si ya no hay un rato de sol, pa' qué sirve mis abarca, si todito se anegó Ay compa, ya sabes lo que pasó, tenía mi ranchito alegre, y el río se lo llevó Ay, pero como lloro, mami Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay